Mi vida, mi amor, te quiero Sin ti, mi vida, no tendrías sueños Me sabe que eso, que tal yo quiero Yo quiero decirte, quiero decirte Que lo que queremos, que lo queremos Yo quiero decirte, yo quiero decirte Mi vida, mi amor, te quiero, mi corazón Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Si es noche, son tu lindos ojos que me hago La que es tu linda boca y tu color La que es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Te es mi amor Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero, siempre viviré cuando te creas sueños, el grande beso, que tanto quiero. Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero, siempre viviré cuando te creas sueños, el grande beso, que tanto quiero. Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero, siempre viviré cuando te creas sueños, el grande beso, que tanto quiero.